Dice Pero era mentira, estaba solo Como siempre viviendo el presente El pasado me tortura Veo gente que se aleja Amistades nuevas llegan Y de jamor aleja Me han hecho pensar Charlas que me han hecho razonar Pero he llegado al punto en que no puedo perdonar Lo que uno siembra, cosecha Y que no se diga más Me han arrebatado Las alas, ya no puedo volar No puedo soñar, solo puedo continuar Y como un esclavo más de este sistema Solo queda trabajar para poder entregar Lo que haga falta Mi mente no descansa, sigue descansa No puedo seguir con esta farsa Tanto amor para el sen Tantas palabras lindas que te dicen Pero la carne es débil y caen No saben que hacer, se distraen Vivo entre engaños Patanes arrogantes, machismo en los trabajos Feminismo en tribunales de familia ¿Acaso no es matante? Me pongo cortante Si no se dan cuenta que solo son farsantes Gente puta malintencionada Que no entiende de respeto La gente es gente Aunque sea de villa O directo del gueto Respeto mis sentimientos Ahora son como una roca Pero en mil pedazos Y todo por culpa tuya Pero también la mía Aún recuerdo tiempos en los cuales sonreía Los tiempos cambian La gente igual Los falsos hablan ¿Y qué más da? Si mi confianza muerta no puedo recuperar Es muy difícil perdonar y decir Ah, todo está bien Quiero ser libre de este cuerpo Mi alma liberar y volver a renacer Pero quiero estar despierto No olvidaré el concepto De a mi hijo Entregar conocimiento Lento tiempo muerto Intento liberar Suelto momentos propios de mi vida En este ¿Qué es? Mi último aliento Yo Yo Mi último aliento Yo 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 Sujeto Por los míos Sacrificio Por los conocidos Tiempo Por la familia Vida Y por la música El alma Aún me siento cuerdo Pero no encuentro la calma Oye Por los míos Es sacrificio Por los conocidos Tiempo Por la familia Vida Por la música El alma Aún me siento cuerdo Pero no encuentro la calma Yeah Oh Es el sujeto La sick family En la casa Yeah Ja, ja Mi último aliento Yeah Oh Radio Alto de Sibel Y continúa El sujeto Vivo o muerto